Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a Virtuosas, mi nombre es Astrid Rodríguez y hoy, como en todos los episodios, estamos súper bien acompañadas, estamos felices y agradecidos porque nos dejan entrar a sus hogares, a sus vehículos también y a cada una de las actividades que nosotros tenemos el privilegio de poder acompañarlas, ya sea por medio de YouTube o por medio de EstereoMás 98.5 FM, muy felices, Mónica, qué gusto, ya tenía un episodio de no estar acá. Sí, Astrid, ya te extrañaba, nos habías abandonado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, muy, muy bien, feliz de poder estar un programa aquí con ustedes, gracias por sintonizarnos. Hoy queremos hablar sobre un tema que para mí es muy especial, la verdad, y muy importante, y tenemos una invitada también igual de especial y de importante. Nos acompaña Marcela. Escúchase la plaza. Sí, yo sí. Marce, bienvenida. Gracias por tenerme aquí, por tomarme en cuenta y pues hola a todos los que nos sintonizan y siempre es una bendición estar con ustedes. Somos vecinas de CETS. Ajá. Sí, ya, estoy viendo. Ayer grabaron Camino Verdad y Vida y hoy te toca estar aquí con nosotras en Virtuosas. Así que, bueno, queremos hablar sobre la autoestima, Marce. Y como vos sos psicóloga, para mí es muy importante tu opinión, pero quiero que nos expliques primero algo que nos estabas contando atrás de cámaras, porque yo quedé un poquito perdida, la verdad, pero contanos cómo es eso de que, ¿cuál es la diferencia del autoconcepto y la autoestima? Sí, sí son dos términos diferentes que generalmente los confundimos. Podríamos decir generalmente el autoconcepto es como más mental, es lo que vos considerás como lo que vas adquiriendo desde tu niñez, todo lo que te va formando, y uno se hace un autoconcepto. Entonces, cuando vos te preguntan cómo sos, quién sos, describite, entonces vos podés decir yo soy esta persona, porque vos sos la única que ha vivido con vos misma todo este tiempo, ¿verdad? Ya la autoestima es algo más... ¿Como tu identidad? Es más como algo, no, porque realmente identidad es algo que realmente sos, y tu autoconcepto aún puede estar un poco erróneo. Es como vos te percibís. Ajá, exactamente, como vos te percibís, pero en tu mente como que te formas un concepto de quién sos, y ya la autoestima es más emocional. Es como si me gusta mi autoconcepto, si me siento bien con mi autoconcepto, es cómo valoro yo eso, cómo me siento. Entonces ya la autoestima va ligado más a las emociones, y yo me siento deprimida porque mi autoconcepto no es lo que yo quería hacer para este punto de mi vida, podríamos decirlo así. Sí, yo le, bueno, extra micrófonos, platicaba con Marce de Moni, creo que no había venido todavía, pero yo le decía, yo creo que este tema lo tenemos, o sea, no entendemos todavía lo que es la autoestima, y me incluyo, ¿verdad? Porque cuando hemos hablado de autoestima pensamos, sí, es el subir una foto y con un copy, qué bella soy, pero realmente no es solo eso, o también que te puedas ver al espejo en frente de la gente, y ay, qué linda soy, darte palabras de afirmación. No solo es eso, la autoestima, sino que qué es lo que conlleva, pues, cómo vos puedes definir a una persona, ella tiene una autoestima saludable. Yo creo que es mucho más profundo que lo que se ve por fuera, porque yo puedo subir una foto y poder parecer que estoy feliz conmigo misma, pero por dentro no es así. Yo creo que es más ser objetivo, ¿verdad? Al momento de evaluarme tanto físicamente, porque la autoestima, la gente lo liga más a lo físico, pero también moralmente, mis valores, lo que yo pienso. Yo me evalúo a diario y yo digo, ok, soy objetiva. Realmente ahorita, pongamos un ejemplo, mi pelo no es lo que yo quisiera que estuviera, y no se ve tan bonito, pero me acepto mientras llego a la meta, tal vez, de mi pelo, de mi cuerpo, de mi cara, lo que yo quiera, ¿verdad? De mis valores, de ser la persona que yo tengo que ser. Por mientras, yo me voy a amar como estoy, la versión que tengo ahorita, pero voy a estar trabajando en pos de la mejor versión que tengo que llegar a ser. Mira que ahorita Astrid mencionaba una palabra que para mí es clave, decía autoestima saludable, porque es que puede haber una autoestima muy baja, pero también hay una muy alta. Hay un versículo en Romanos, Romanos 13, déjame ver, no, Romanos 12, dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, pero eso moderación me gusta porque es ni más ni menos, o sea, es moderadamente, exacto. Sí, es como ser objetivo, porque lo que vos decís, y eso justamente les iba a decir, porque generalmente uno piensa que el único error es caer en autoestima baja, y todo el mundo como, no, sos linda, levantate, pero hay gente que tiene autoestima demasiado alta, entonces generalmente ven de menos a los demás, entonces también eso no es saludable. Sí, y en esta autoestima baja vemos también consecuencias, por ejemplo, en las relaciones, escuchaba creo que un podcast y hablaba de que cuando tienes una baja autoestima, pues no puedes decir que no, también sos muy propensa a ser víctima, y tener como el agresor y el poder. A usadores, ¿verdad? A usadores, ajá. Sí, generalmente las personas con baja autoestima atraen gente que va a hacer uso de eso para sus propios beneficios, entonces ves relaciones donde, pongamos, la mujer tiene baja autoestima y es sumisa y acepta cualquier maltrato, entonces el hombre generalmente es narcisista, es dominante, es abusivo, es tóxico, entonces se ven esas relaciones bien disparejas, que sería diferente si ella tuviera una autoestima saludable, al primer intento de él de ser abusivo, ella pues se iría. Pondría como el límite. Pondría límites o se iría. ¿Y cómo, cómo, perdón, ibas a citar? No, estaba pensando, ¿y vos crees que es posible poner límites después de años de haber permitido algo? Yo creo que cuesta, pero sí se puede, y depende de la madurez de la persona a quien se les está poniendo límites, si está dispuesta o dispuesto a aceptar los límites, ¿verdad? Y decir, ok, ya esta persona se levantó, ya se dio cuenta de lo que merece y yo quiero ponerme a la par porque no la quiero perder o no la quiero perder, o simplemente es una persona que no va a dar su brazo a torcer y va a decir, no me importan tus límites, así me conociste y mejor nos vamos. Sí, y esto inicia desde cuándo, o sea, ¿en qué momento nuestra autoestima nosotros tenemos que empezar a cultivarla o fortalecerla? Pues el autoconcepto empieza desde la niñez, desde, ponele que cuatro años en adelante, que ya los niños tienen memoria, ya tienen más, absorben más su cerebro, se empieza a formar por las palabras de tus papás, las palabras de los que están alrededor tuyo, y ahí empieza también a formarse la persona que ellos quisieran llegar a ser, ellos empiezan a ver el ejemplo de sus papás, entonces un niño que se crió en un hogar donde su papá era trabajador y salía a ganarse el pan, entonces esa va a ser la meta que él va a tener, pero las palabras de nuestros padres tienen mucho que ver con nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Qué importante cuidar las palabras que salen de nuestra boca como padres, es porque en un comentario tan sencillo y tan insignificante aparentemente, ay no seas bruto, qué bruto que sos, y cómo eso puede ir lacerando, ya no digamos palabras más grandes, porque conozco papás que tal vez se acostumbraron o fueron criados de esta manera, y piensan que es muy normal decirle, vos sos un bueno para nada, que nunca haces nada bueno, y eso va dañando el autoconcepto y el autoestima. Sí, parece mentira, pero la gente no cree que un niño se llega a creer las palabras que su papá le está diciendo, ¿por qué? Porque todos lo vemos ya como adultos, entonces por ejemplo si yo a Mónica le digo, ay Mónica, qué bruta, entonces Mónica en su adentro, yo sé que no soy bruta, porque ella tiene un camino de autoestima, de autoconcepto formado, la podría detonar si ella piensa que realmente es eso, pero ya esas son otros 20 pesos, pero un niño no tiene nada formado en su mente, no tiene un concepto, entonces si a un niño, y justamente ayer en Camino hablábamos eso, que a un niño le decís, viene un viejito con traje rojo a dejarte regalos, te lo va a creer, porque todavía no tiene él todo el conocimiento, igual si le decís, sos bruto, entonces él va a decir, ah, ok, entonces yo soy bruto, soy bueno para nada, soy un inútil, entonces cuando él ya vaya a un trabajo, si ese autoconcepto que él tenía, ya no se destruyó, y se formó uno saludable, él va a ir a su trabajo pensando que es inútil, y no le va a salir nada bien, se le van a caer las cosas, o sea, influye en todo, en todo realmente. Y creo que es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque los papás de mis papás, y ahí se vuelve. Eso es muy interesante, porque de hecho en las terapias, con pacientes que tienen traumas con sus padres, siempre los ponemos a imaginar a sus padres como niños, entonces si vos tuviste un papá abusivo, un papá que no estuvo presente emocionalmente, yo siempre les digo que por un momento, pensá en tu papá como un niño indefenso, que también tu abuelo lo crió mal, tu abuelo le enseñó cosas que no tenía que enseñarle, su autoconcepto fue destruido desde pequeño, entonces ya como que no justifica las acciones, pero sí te da cierto como empatía, empatía, ternura, y hasta dan ganas de ir a abrazar al papá, aunque hayas tenido una mala relación, porque él fue un niño también que no lo acabó. Afectado igual. Y mira, y pensando en esto, en cómo las palabras de los padres pueden afectar al hijo, de forma positiva y de forma negativa, también podría afectar de forma positiva el aplaudirles todo, ¿no? Sí, definitivamente, y vamos al lado contrario, que era lo que hablábamos de las personas que tienen muy alta autoestima, entonces hay papás que hacen lo contrario, que les aplauden lo bueno y lo malo, entonces ahí es donde los niños malcriados, que nadie los corrige, porque les aplauden, y dicen una mala palabra, o son groseros tal vez con otros niños, y los papás en vez de detener eso se ríen, y es como, jaja, sí es cierto, está gordito tu compañero, entonces eso va formando en ellos, porque como los niños, otra vez, su cerebro es como esponja, ellos no saben distinguir entre una broma que fue muy pesada, o una, o sea, para ellos, todos los niños entonces gorditos merecen ser burlados, entonces realmente podés formar el otro tipo de persona, ¿verdad? Y si no fuera tanto como de valores, porque yo creo que eso es importante, pero dejando a un lado los valores, sino viéndolo más como desde el punto de vista de habilidades, por ejemplo, si tu hijo no tiene oído musical, pero tú, ay mi amor, qué linda te salió la canción, ¿estará bien? Yo creo que no, yo creo que es importante conocer a tus hijos, yo creo que las mamás conocen a los hijos desde chiquitos, y obviamente hay habilidades que desde chiquitos no se ven, pero yo creo que sí se puede ser objetivo, ¿verdad? Y no ser groseros con ellos, no, no ser bis para eso, o se puede desarrollar, o qué sé yo, pero ¿por qué no probamos? Yo te he visto que te gusta más nadar, vamos a natación, a ver si te gusta, y como ir dulcemente comentando, comentando, o guiándolos a lo que a ellos realmente les gusta, ¿verdad? Y tal vez en el camino se dan cuenta que les gusta otra cosa, ¿verdad? Pero sí, eso es cierto, porque entonces crecen niños que no tienen las herramientas para lidiar con el rechazo, porque lo que te decía afuera de cámaras también, llegan a un trabajo y un jefe no va a andar considerándolos para decirle, no servís para esto, ¿verdad? Ellos van a decir, ¿por qué te metiste a esta carrera? Y tal vez el niño ya estudió, ya se graduó, entonces todavía un golpe más fuerte. Buscaba estadísticas y dice que este estudio es muy viejo, de hace cinco años, pero me llama la atención porque decía que el 69% de los hondureños, según un estudio que hizo la Universidad Pedagógica, tenemos baja autoestima y no nos damos cuenta, y hacían la muestra en colegios, en universidades y en centros de trabajo, entonces qué importante también poder platicar de estos temas, y bueno, en el caso de Mónica, verdad, que ya es mamá, poder ir corrigiendo todas esas cosas que vienen para esta nueva generación, verdad, para esta generación que quizás no van a tener los problemas que nosotros tuvimos en nuestra niñez, y fortalecer, verdad, y tal vez mamás que nos están escuchando se sienten identificadas en algo que Mónica menciona, y tal vez no se han dado cuenta, verdad Mónica, que están cometiendo ese error de darle una palabra, tal vez por un enojo, porque tal vez son mamás que tienen tres, cuatro hijos, y es lo primero que sale, pues el enojo y te sale una palabra maldicha o mal pronunciada para tu hijo. Pero fíjate que yo creo que es bastante natural, creo yo, que enojado uno de vez en cuando se le salga algo así, pero yo creo que ellos también van a ver más, que vos te acerques y fíjate lo que te dije, lo dije en un momento de enojo, no es cierto, vos no sos así, vos no sos esto, perdoname, se me salió, porque también ellos aprenden a que, ok, yo puedo cometer errores y puedo decir cosas demás, pero está bien rectificar, verdad, y ahí mismo se dan cuenta, ok, mi mamá me dijo que no soy esto, realmente soy esto, entonces nunca es tarde creo yo para ir, yo recuerdo haber tenido una plática con mi mamá en algún punto, donde me dijo, mira, yo sé que, porque mi mamá trabajaba mucho cuando yo estaba pequeña, y hubieron momentos donde con mi hermano peleábamos tanto, porque mi hermano era tremendo, y llegó un momento en que mi mamá explotaba, y tal vez nos decía cosas, y yo me acuerdo tener esa conversación ya adulta con mi mamá, yo le dije, mira, estas palabras a mí me dolieron, y mi mamá yo sabía, verdad, y me daba como miedo, vergüenza, como acercarme a vos y decirte, mira, yo te dije esto de pequeña, entonces, recuerdo que las palabras de mi mamá, vos sabes quién sos, y vos no sos eso que yo te dije en algún momento, era de enojo, y en teoría yo lo sabía, pero, o sea, como sea, sí me fue formando ciertas cosas, y el hecho de que mi mamá me lo dijera, dolía más que alguien de la calle, entonces, solo el hecho de que ella me dijera, perdón, esto fue un momento de enojo, cambió muchas cosas en nuestra relación, entonces, yo creo que puede rectificar. Y qué bonito, qué bonito que haya sucedido esto, pero, pero qué bonito si hubiera sido en aquel momento, ¿verdad? Claro, que hubieras ahorrado muchos años, tal vez de otros conflictos, entonces, yo creo que, pues no, no para restar importancia, o decir que, ay, qué barbaridad que pasó tanto tiempo, pero para que si hay alguien aquí que está escuchando, podamos decir, hey, yo dije ayer esto, vámonos ya, hablar con nuestros hijos, no esperemos tanto tiempo para poder rectificar, a mí me pasa muchísimo también, yo con, con uno de mis hijos, él es como muy manosuelta, entonces, todo se le cae, todo, ay, mira, a mí me, me frustra, me frustra, y yo ya sé que, que en mis momentos de enojo, yo, ya ni le digo nada, solo es como que, otra vez, pero ese otra vez, también está mal, porque estoy, sin decir mucho, haciéndole sentir que, que todo le sale mal, eso es un comentario pasivo-agresivo, se llama, que es como, no te están regañando, pero vos sentís en la persona que está, que está enojada, eso es lo que yo hago, sí, y tengo que rectificar, fíjate que con eso, por ejemplo, la típica historia, cuando están comiendo, y se le cae el vaso al niño, la reacción de los papás, cuando a un niño se le cae el vaso, es importante, porque, hay familias, por ejemplo, que aplauden, para que el niño sienta, que se puede caer, ajá, como de esa paz, pero también creo yo, que se le puede decir, es muy natural creo yo, en familia hondureña, verdad, sí, cabal, porque es, yo he conocido, ya personas adolescentes, o más grandes, que, por ejemplo, un errorcito, algo que, le dije a mi mamá, que iba a llegar a las seis, y son las seis y media, y no he llegado, y se ponen a llorar, y es aquello que, demasiado, entonces, yo puedo, tal vez ellos no me lo contaron, pero yo puedo trasladarme a sus niñas, y ver que, por un vaso de agua, eso es un inútil, muy severos, pero también está bien decirles, como mira hijo, tenés que tratar de ser un poquito más fijado, porque también, la otra parte, que va a andar por la vida botando todo, pero sí se le puede decir, como mira hijo, tené cuidado, mira cuando estés haciendo algo, fíjate lo que estás haciendo, agarra bien las cosas, revisemos si no tenés un problema motor, porque hay niños que, ya de grande se dan cuenta, verdad, entonces, yo creo que, como darle soluciones a él, y no hacerlo sentir como, fracasé, o, ah, está bien que vote el vaso también, verdad, entonces siempre lo voy a votar tranquilo, porque, tampoco se trata de eso, porque vienen los aplausos, porque viene la aprobación, claro, claro, sí, y las personas que tienen baja autoestima, Marce, que, como, como las puedes identificar, siempre están tristes, o, o no hay como, no necesariamente, factores que lo puedas, yo creo que ya, se, se reflejan las situaciones que ellos viven, en lo que aceptan, por ejemplo, en lo que ellos, eh, aceptan, y reciben de otras relaciones, yo eso te iba a decir, en las relaciones se nota mucho, por ejemplo, en un noviazgo, si la persona es muy, muy celosa, se ve que, puede que haya, o sea, cuando hay unos celos sin motivo, verdad, puede ser otra cosa, pero, inseguridad, sí, esa inseguridad, es una muestra de baja autoestima, verdad, yo creo que depende de la personalidad de la persona, porque de hecho, hay personas con baja autoestima, que más bien son agresivas, que son groseras, porque se sienten tan inseguras, que no saben cómo lidiar con eso, entonces, no siempre la baja autoestima es, anda así cabizbaja, eso es depresión, eso es otra cosa, pero, baja autoestima, por ejemplo, suelen ser personas que dan mucho, sin recibir nada, entonces, vos vejas a una persona que, sí, y está pendiente, pero vos sabes que no la tratan bien en la relación, en el matrimonio, entonces, ceden demasiado, por el amor de los demás, me imagino, como la prueba, buscando la aprobación, o intentan encajar, alguien que intente encajar en algún círculo, podría ser verdad, y lo que permita, lo otro que mencionabas, que, que es lo que permites, permites gritos, permites abusos, permites maltrato, y como, como papás, por ejemplo, que tal vez tengan ya sus hijos, que van para preadolescentes, o adolescentes, que, sí, lo hemos platicado, verdad, pero, ¿cómo, cómo pueden ir identificando, pues, porque, me imagino que hay, algo, que vos decís, o que los papás pueden ver, como las malas calificaciones, o, o, o peleas, o, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos, si están con, bajo tu estima? Pues, lo primero sería, platicando, en general, sin necesariamente, descubrir algo, que vos digas, ah, esto es un síntoma, verdad, yo creo que, preguntándoles de vez en cuando, ¿qué pensás de vos mismo? ¿Qué pensás de tu cuerpo? ¿Qué pensás de, eh, de cómo te comportás? Por ejemplo, tuvieron un altercado, con algún compañerito, en la escuela, y te diste cuenta, entonces, vení, sentémonos, ¿cómo pensás que manejaste esto? ¿Lo trompeaste? ¿Y qué pensás de eso? Entonces, ahí, vos puedes ir escuchando, como, ¿qué piensan de ellos? Por ejemplo, no, yo soy el mejor del mundo, y a mí nadie me va, entonces, ahí estás viendo que estás del otro lado, pero si, no, yo, realmente, yo solo me quedé callado, y recién, entonces, también, enseñarles, que porque bajo tu estima, no te puedes defender, porque no tienes nada, según vos, ¿qué defender? ¿No tienes herramientas, o, o para qué me voy a defender, si todo lo que él me dijo es cierto, porque me estaba insultando, pero yo considero que es cierto, entonces, creo yo que, cuando vas notando esas, en su discurso, esas, como, pequeñas señales, podés ayudarles, pues, como mamá, como papá, sentándote, diciéndole, ok, mira, vos sos esto, lo que te diga la gente, tus compañeritos, vienen de otro hogar, donde no les enseñaron, vos no sos mejor que nadie, pero tampoco sos, menos que nadie, como esas pláticas, que a veces los papás, realmente, no les gusta tener, son incómodas, son incómodas, porque entonces nuestros hijos nos pueden sacar, nuestros hijos, como que yo tengo, pueden sacar como, ah, pero vos haces eso, pero vos me dijiste una vez que yo soy inútil, entonces, tal vez, eso es lo que les incomoda a los papás, por esos errores que han cometido, pero, hay que enfrentarlos, pues, sí, como nos cuesta, como el poder pedir perdón, ¿verdad? Reconocer, ajá, y, pero, bueno, no sé, ¿verdad? Pero ahí podría también influir, como el autoconcepto de padre, o la imagen paterna, que estamos acostumbrados, o el rol paterno que, que nos han impuesto, ¿verdad? El que no pide perdón, el que es el enojado, el duro, ajá, y, y realmente, no, pues, ocupadas, porque son las personas que te pueden ayudar a fortalecer tu autoestima, o a poder construirla, en la adolescencia, no sé, ¿verdad? Vos como experta, pero considero que es un poco complicado poder construir tu autoestima, pues. Sí, es una etapa, si en la niñez no se construyó bien, en la adolescencia es bien, más bien, yo pensaría que en la adolescencia es donde se pone en práctica, o donde te va a mantener a flote tu autoconcepto, si hay algunas partes de tu autoconcepto de autoestima que se terminan de colocar en la adolescencia, pero es una etapa muy difícil, porque estás creciendo, aparecen las hormonas, hay comparaciones, que aquella es más flaquita que yo, que aquella es más bonita, ya empieza que te gustan los muchachos, entonces, es una etapa bien confusa para los muchachos, como para formar una autoestima, más bien, yo diría, ok, si hubo una mala autoestima, es la prueba de fuego, entonces, si querés formar un autoconcepto, saltémonos esta etapa, y hay que lidiar como estés ahorita, y ya saliendo de, tal vez de la pre, o en medio de la adolescencia, podemos, porque si es bien complicada esta etapa, para empezar a formar algo saludable, verdad, por eso es importante la infancia, la infancia, es todo, yo le decía a Mónica, ayer que la veía, yo estuve escuchando, pero es que todo habla de la infancia, le decía yo, no, no sirvieron esos podcasts, todo habla de la infancia, pero es que ahí está la base, cabal, sí, y bueno, en la Biblia vemos también, verdad, personajes que también tuvieron, pues dificultades, que mostraban como esa baja autoestima, pero al final, vemos también la mano de Dios, verdad, y tal vez el entorno también, que pueda ayudar a poder cumplir lo que tenemos que hacer, verdad, por ejemplo, veo un Moisés, que era tartamudo, pero si ves lo que hizo también, entonces, veo también, me siento identificada en situaciones en las que he podido estar, y he podido ser igual que Moisés, poder tener mil excusas por no tener una autoestima alta, verdad, o no, saludable, digamos, no alta, porque ya dijimos que no, pero sí, sí, yo creo que me encanta Moisés realmente la escena donde él está en la zarza, verdad, y Dios le dice, ok, vas a hacer esto, y él le tira un montón de excusas, y Dios se las batea todas, verdad, al final, diciéndole, soy yo, verdad, el que va con vos, entonces, yo creo que los padres cristianos, y nosotros como adultos, y los que son adolescentes cristianos, tenemos ese plus, verdad, que es todo, que es, tenemos al Señor de nuestro lado, que aunque tal vez nuestro autoconcepto, por las cosas que nos han pasado en la vida, o la autoestima, estén un poquito deterioradas, tenemos ese relleno importantísimo, verdad, que es el Señor que cubre cualquier carencia que podamos tener, y él nos dice, ok, vos puedes pensar lo que vos querés de vos, pero soy yo, yo voy con vos, si yo voy primero, yo te estoy mandando, y no es por lo que vos seas, sabes, que me gusta de eso de Moisés, que Moisés pudo haber dicho, no, aún así, no, no me la creo, pues, o sea, no creo que yo vaya a ser capaz, pero él puso por obra la palabra del Señor, verdad, y nos puede pasar también a nosotros, que cuánto no hay dicho sobre nosotros en la Biblia, que somos linaje escogido, que valemos más que las piedras preciosas, bueno, hay tantas afirmaciones sobre nuestra identidad, como mujeres, sobre nuestro valor, como seres humanos, pero aún así, muchas veces no lo queremos creer, y yo escuchaba que la palabra del Señor es como el jabón, verdad, que vos, el jabón tiene el poder para poderte limpiar, pero si no te lo pones, no va a pasar nada, pues, entonces, aplícate el jabón, y entonces vas a poder creer en todo lo que dice la palabra, y así, de esa forma nos podemos. Este Moisés teniendo una infancia también un poco fracturada, pues, sí, yo creo que toda la vida de él fue, hasta el último momento que mató a alguien, pues, y eso fue un impedimento para que él creyera, después, ok, cometí un grave error, cometí un crimen, no creo que Dios me quiera usar y regresar allá donde todo el mundo se dio cuenta que yo hice esto, pero fíjate que yo podría decir que la baja autoestima o la falta de creer en lo que sos, es un ataque del enemigo bien directo que te detiene, y te, hay una frase que a mí me encanta, vos dudando de tu potencial y todo el mundo alrededor tuyo lo ve y hasta el diablo te tiene miedo, porque pasa muchas veces que la persona no lo ve y es como sos buena en esto, tenés esto y la gente te lo dice, pero es cuando estás metido en eso, es bien difícil, es como salir a flote y poder verlo, ¿cómo se sale de eso? Pude ver tu cara de desesperación, agarrándome así, como una peli, y solo se ve un corte así en el programa y así, despeinada, me emocioné, pues, yo creo que la autoestima, como lo hablamos al principio, es un punto muy emocional, entonces, los humanos somos dos partes, somos, hablando psicológicamente, somos racionales y somos emotivos, no te voy a ver, no te voy a ver, te lo prometo, yo estar una ansia, no es cierto, ok, entonces, a veces nos vamos muy a las emociones y a veces nos vamos muy a lo racional, entonces, yo siempre, cuando alguien entra en crisis en una terapia donde yo estoy con un paciente, siempre le digo, ok, lo que te está pasando, ¿sentís que estás muy racional o estás muy emocional? Entonces, por ejemplo, se murió tu papá y no has llorado, y vos decís, no, yo estoy bien, o sea, mi papá ya sé dónde está y no lo voy a llorar, entonces estás muy racional, y las emociones te van a llover después, porque tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener emociones, pero también estamos las personas que, por lo general, somos muy emocionales, entonces, no pensamos las cosas racionalmente, entonces, si el autoestima es algo muy emocional, vos te sentás con vos mismo, lo mismo que vas a hacer con tus hijos, y pensás, ok, Marcela, de lo que vos pensás de vos misma, decís que sos fea, pero realmente, en tus adentros, sos fea, entonces, uno sabe, porque uno a veces es como, sí, soy fea, pero es como tanto, no tanto, tengo nariz, y realmente, la belleza es subjetiva, y que la belleza es mucho más profundo, lo que ves, entonces, realmente es como, ser bien objetivos, y preguntarte, ok, Marcela, qué sé yo, no puedes hablar en público, cuántas veces lo has intentado, no, solo tres veces me ha tocado, ok, y si agarraras más práctica, podrías, sí, realmente sí, ok, Marcela, qué otra cosa no te gusta de vos misma, no, no me gusta mi pelo, porque, porque, ahí no tengo pelo, ok, y si tomaras pastillas, para recuperar tu pelo, y te pones un tratamiento, sí, pero es que no tengo dinero para comprar, es como ir, desconstruyendo, todo lo que tu mente te ha dicho, porque, los argumentos, y que te han vuelto muy emocional, en cuanto a vos mismo, porque lo único que se llama, no, no me gusto, no me caigo bien, y nos vamos a una esquinita a llorar, verdad, y la gente nos dice, levanta, mira, no, sos linda, pero, nosotros mismos nos boicoteamos, y no permitimos que, nadie nos diga otra cosa, eh, dice en Salmo 139, 3, reforzando lo que mencionaba, verdad, que tú, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alado, porque soy una creación tuya admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, entonces, como muchas veces, eh, sabemos, sabemos lo que, lo que somos, sabemos que, somos hijos de Dios, y muchas veces menospreciamos, incluso, el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, porque, eh, él dice que muere por nosotros, eh, por amor a nosotros, muere por, ya sufrió todo lo que nosotros pudimos sufrir, las heridas, por su vida fuimos sanos, pero, a pesar de saber todo eso, y poder vivirlo, y poder tener un buen momento, eh, vienen esos argumentos, esos dardos del enemigo, y nos creemos que eso no es cierto, verdad, y solo, en solo pensar, si, me decís, Astrid, estás menospreciando lo que Cristo hizo, entonces, no, 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 es cierto, lo que Él hizo, sí tiene valor, y voy a como a reacomodar mis pensamientos, y lo que yo estoy, eh, en algún momento, pues pensé, es derribado, verdad, pero, qué importante es poder también, poder estar rodeado de personas, que si estás teniendo ese tipo de pensamientos, decirte, hey, eso que estás diciendo, no es cierto, o, o rodearte de, de personas que te puedan ayudar, pues no que, no, yo, realmente que, que, como estoy de mal, y la otra, no, yo estoy peor, pero sabes que si estás mal, esto. yo creo que, a mí me ha servido mucho rodearme de gente, que me han dicho, no es para tanto, como, no es como vos lo ves, porque uno se está hundiendo, y, sí, sí, y que alguien venga y te, tranquila, no es para tanto, o sea, no ha pasado todo lo que vos pensás que ha pasado, o, no sos todo lo que vos pensás que sos, o sea, tuviste un error, sí, hay que levantarse, pero tampoco sos la peor persona, o sea, como gente que te dice, hey, no es, porque nuestra mente tiende a pensar los peores escenarios, entonces, si vos fallas en algo, yo conocí a alguien que tocó batería una vez, y le fue mal, y fue, no, yo nunca más, y tiró las baquetas y se fue, y nunca más. Pero no hables de mí. No, de mí no vas a estar hablando nada más. Entonces, yo, o sea, para mí es como, por un fracaso, no puedes pensar que sos una persona fracasada, ¿verdad? Por dos, tres fracasos, o sea, levántate y volver a intentar, volver a intentar tal vez en otra área, en otra cosa, con otras personas, pero creo yo que nuestro valor no depende de lo que nos ha pasado en la vida, ¿verdad? Al final nuestro valor viene por la sangre de Cristo, y alguien a mí, alguna amiga, si esa frase siempre me acuerdo, y me cuesta, boom, como digerirla y ponerla en práctica, pero me dijo, cada vez que vos te insultás a vos misma, cada vez que vos decís, no me gusta, estás insultando la creación de Dios, estás escupiendo las manos de la creación de Dios, entonces yo como, cada vez que, no, sí, cada vez, ¿verdad? Pero sí trato siempre, cuando estoy muy hundida en mis propios pensamientos de inseguridad, siempre es como, no, pero el que me hizo sabe, porque. Pensé que los psicólogos eran inmunes a eso. Ay, yo sí. No. Y cuando, cuando, ya hablamos de la niñez, ¿verdad? Hablamos de la adolescencia también, que es una etapa muy difícil para poder construir tu autoestima, pero, ¿qué pasa cuando termina la adolescencia y viene ese momento de poder encontrar pareja para casarte? ¿Qué importante es poder tener una autoestima saludable para poder luego estar con alguien más, ¿verdad? Sí, porque siempre nos han metido en la cabeza de lo de la media naranja, entonces, yo soy alguien incompleto que necesito a alguien más que me venga a completar, y es un complemento, no una completación, si se puede decir así, somos dos naranjas enteras, que nos vamos a complementar, pero realmente, siendo objetivo, sí puedo vivir sin vos, porque eso es que no puedo vivir sin vos, voy a morir, eso es mentira, porque el día de mañana sucede algo y no está, te echas a perder, entonces, el poder completarte a vos misma, el tener una autoestima saludable, el saber que no vas a aguantar malos tratos, no vas a aguantar toxicidad, no vas a aguantar, o sea, no estoy hablando de no perdonar en el matrimonio, no perdonar en una relación, sino ya cosas de que las mujeres la golpean y sienten que merecen más, pues merecen más golpes, entonces que no voy a soportar algo que yo no nací para recibir, creo que eso es importantísimo antes de casarse, a mi parecer si alguien se casa con baja autoestima, al menos que la otra persona te ayude en el proceso, y tenga mucha paciencia para construir tu autoestima junto con él, y enseñarte que vos sos un ser completo sin él, para mí más adelante van a haber problemas, o se va a fracasar, porque la autoestima es la base de todo. Y digamos que no solamente si te casas con una persona abusiva, en realidad si te casas con un buen hombre, uno con esos celos que causan la inseguridad, por una baja autoestima, ¿qué otra cosa podría afectar? Por ejemplo, te casas con un buen hombre y siempre estás buscando algo malo, siempre estás buscando, como estás acostumbrada a ser rechazada, y tal vez esa persona no te rechaza, vos siempre buscas lo más mínimo para, él creo que está haciendo eso, entonces es como esa inseguridad, la mujer se puede poner en una, por baja autoestima, también puede suceder lo contrario, que se pone en una posición como demandante, como exigente, pero denota también inseguridad, como te digo, no hay un síntoma específico, que vos digas, ah, como anda cabizbaja, tiene baja autoestima, puede ser una mujer que da, y da, y da, y es alegre, pero dentro de ese dar, y dar, y dar, se esconde detrás una mujer con baja autoestima, y como tal vez la otra persona no da tanto, ella piensa que no la aman, entonces es un choque ahí de muchas cosas que pueden suceder. Yo estaba, estaba viendo que la soledad debe ser una oportunidad para afianzar nuestra espiritualidad, para sanar como individuo, para luego poder encontrar esta persona, entonces es bonito porque si tal vez hay alguien aquí que dice, señor, porque no me has dado mi pareja, señor, estoy sola, no me he casado, y estamos ahí, o acabo de pasar por una ruptura también, que la deja, en soledad, es, puede ser un tiempo para poder sanar primero estas heridas, y luego el señor a su tiempo te va a presentar a alguien, verdad, un clavo, no saca otro clavo, definitivamente, también se puede cometer el error de elegir mal, por simplemente la necesidad de no estar solo, por una baja autoestima, el no aprender a estar solo denota también una baja autoestima, sí, definitivamente, es una necesidad, justamente tenía un paciente hace poco que me decía, la persona ya le dice todos los días, no quiero estar conmigo, no te amo, ya, déjame en paz, esas son las palabras del noviazgo, verdad, y me dice la persona, no, no puedo, no puedo dejar, o sea, tengo que estar ahí, y me dice, no, yo creo que sí, o sea, trabajamos en toda esta autoestima, y me dice en un punto, en una sesión, yo creo que sí, ya estoy lista para dejarlo, ok, y qué vas a hacer, no, es que tengo a otra persona que es un amigo que me gusta, o sea, no sé si realmente lo quiero, entonces, detengámonos, realmente lo que no quieres es estar solo, tienes un problema con la soledad, y tenemos que sanar esa relación con la soledad, porque la soledad no es mala, no es lo mismo estar solo, que sentirse solo, entonces la soledad te puede servir para muchas cosas, para conocerte a vos misma, para tener paz, para disfrutarte, para completarte como persona, como tu estima, y darte cuenta de tus virtudes, y también de tus defectos, lo que tienes que mejorar, para que luego sea una relación súper saludable, pero salir de una para entrar a otra es lo peor que es. También eso muestra lo poco que nos queremos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos sentimos como que, híjole, si me quedo sola, no quiero estar conmigo. Sí, es como no disfrutar de tu propia compañía. Y creo que es a lo que se oye, pues, cuando estás en momentos así, o que nunca has tenido esas pláticas incómodas, de, hey, esto que estoy teniendo no está bien. pero, y yo escuchaba también a alguien que decían, no, no te gusta estar solo, ni siquiera disfrutás el poder dormir sola, o sea, dormir solo, tenés que estar con alguien, decir, ¿para qué me voy a bañar? o sea, no te cuidás tampoco, no hay un cuidado que, que de verdad, denota el amor propio, porque aquí va también eso, pues, el que vos te querrás, el que te cuides también, y al final, entender que esto, bueno, nuestro cuerpo no es nuestro, pues, y creo que es una regañada también, ¿verdad? porque barbaridad, no lo cuidamos como debería. Sí, y alguien con baja autoestima, se puede denotar en las dos formas, que no se cuida, pero también alguien que se cuida en exceso, porque piensa que eso es su único, lo único que aporta a la relación, o a la mesa, ¿verdad? que es lo físico, o sea, alguien que se arregla de más, y siempre pasa súper exuberante, puede denotar también baja autoestima, porque es como, si yo dejo de hacer esto, no tengo nada más en mí, que pueda ser bueno, y también está la persona que no se cuida, que le vale, y andan como sea, y puede ser baja autoestima también, porque se descuidó, o puede ser muy alta, por eso te digo, es que no se puede realmente, porque puede ser muy alta autoestima, porque sabe que es la mejor persona del mundo, no necesita nada. Ajá, Marce, pero si viene alguien, ¿cómo no se lo? ¿Con qué pastillas? Mira, si viene alguien, por ejemplo, una mujer que acaba de salir de una relación, que la dejó como ella, puede practicar, el poder tener una autoestima, o subir su autoestima, ¿qué ejercicios o qué? Aparte de poder buscarte, ¿verdad? No, yo creo que desconstruir, no sé si dice, desconstruir o desconstruir, pero romper, todo lo que en la relación, se formó erróneo, lo que a ella le dijeron, que si fue una persona abusiva, si ella se formó conceptos de ella misma, creo que empezará a trabajar en eso, y se lleva su tiempo y paciencia con uno mismo, somos muy duros con nosotros mismos, o sea, un fracaso tiende a definirnos, ¿verdad? En nuestra propia mente, y tal vez la gente ya superó lo que pasó, y ya nos miran, y tranquilos, pero en nuestra mente seguimos siendo, con esa etiqueta, ese fracaso, entonces, si por ejemplo, estaban pasando por una ruptura, yo diría volver, yo sé que suena como triado, y como frase de Instagram, pero volver a encontrarse, ¿verdad? A uno mismo con el Señor, acercarse con Dios, recordar quién soy en Él, me compraste, empecemos desde cero, soy buena en esto, estas son mis virtudes, esto me falta, necesito mejorar, cometí estos errores, necesito ser una mejor persona, cuando llegue el momento, si voy a tener otra pareja, ser una mejor novia, una mejor esposa, pero poder ir, lentamente, sin, yo creo que eso es básico, ¿verdad? Poder tomarte tu tiempo, y estar con vos misma, y disfrutar lo que hablábamos, disfrutar de vos misma, si vos no disfrutas de vos misma, de tu personalidad, entonces nadie te va a aguantar, realmente, si tenés mal humor todo el tiempo, y vos decís, no, no puedo estar sola, porque me voy a terminar, haciendo daño, es porque realmente hay algo ahí, que hay que arreglar, y también, reconocer, que hiciste cosas, que también no estaban bien, y hay que reparar, ¿verdad? Y hay que, hay que remendar lo que pudiste haber hecho, yo creo que esa es la mejor manera de recuperarlo, yo no sé si es parte de mi OCD, pero, pero yo diría, que hay que escribir en un papelito, sí, escribir en un papelito, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y así ir poco a poco trabajando en cada una de ellas, porque yo creo que si se quedan solo en la mente, nos pasan los días, puede que meditemos un ratito, pero no profundizamos en ello, entonces, si alguien por aquí está peleando con la baja autoestima, agarren un papelito, y empiecen a, primero, reconocerse, y a reconocer, qué, qué cosas buenas tienen, y en qué cosas hay que seguir trabajando, Yo creo que una mujer o una persona en general, se construye en Dios, en la presencia de Dios, orando, platicando con Él, diciéndole, mira, muéstrame qué es lo que sigue, leyendo su palabra, leyendo de las mujeres de Dios, yo creo que ahí, tu autoestima no hay mejor lugar donde puede ser reconstruida, ¿verdad? Y al final, pues esto importa, nos importa a nosotros, porque aquí influye todo, tus relaciones interpersonales, con tu familia, también, tu relación, el no laboral, sus generaciones, también, eso, más que cualquier otra motivación, ¿verdad? Y tu servicio a Dios, una persona con baja autoestima, nunca va a alcanzar su potencial, porque, lo que te decía, el enemigo te detiene usando esos dardos, ¿verdad? Que, tal vez te quieres lanzar a hacer algo, o Dios tiene una palabra, cabal, y en tu mente, no, porque la gente no me quiere aquí, o porque me señalan, o porque, no soy lo suficientemente buena como aquella que está predicando, y uno se compara con la gente, y ni sabe lo que está pasando por la mente, porque cada quien tiene su porción de baja autoestima, realmente, sobre todo, yo considero que, nuestros países, tenemos mucha más baja autoestima, y habría que ver estudios y todo eso, ¿verdad? pero tendemos a tener baja autoestima, pero tendemos a tener baja autoestima por nuestra situación socioeconómica, y todo eso, ¿verdad? y es como cuando estás en tu cuarto, cuando eras niño, y veías como un suéter mal puesto, y aquel gran monstruo, y solo falta encender la luz, y ver que no es nada, pues, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo, así que, ánimo a todas las que nos están escuchando, que tal vez están pasando por ese momento, nosotras también hemos pasado por momentos oscuros, y gracias a Dios hemos estado rodeadas de personas que han encendido la luz, y nos han dicho, hey, como decía Marce, esto no es para tanto, mira, solo es algo mal puesto, y nos ha ayudado, pues. Qué hermoso cierre, Astrid. Wow. ¿Ya es cierre? Sí, ya, ya es el cierre. Muchísimas gracias a todas, por habernos escuchado el día de hoy, Marce, gracias por habernos acompañado, te vemos pronto, en otro programa. Y Germán escuchándonos, no. Por camino a la vida, pero es que si no, si no grabamos el mismo día, sí se puede, doble jornada para Marce. Me gusta este set, no estoy pensando nada, pero. Rosadito. Me voy a matar a aquellos. Muchísimas gracias, ya saben que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, también en Stereo Max. Sí, también recordarles que nos pueden dejar sus comentarios en YouTube, en la transmisión, también en Spotify, hay como un link en la partecita de la descripción, ahí pueden enviarnos como notas de voz, de tal vez una aportación del tema, o quizás quieren escuchar otro tipo de tema que toquemos aquí, entonces eso nos va a ayudar mucho, también está disponible el WhatsApp de la radio, para que usted nos pueda enviar sus aportaciones, y también sugerencias, así que muchísimas gracias. 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 Gracias.